Te bendecimos maestro de la gloria Cuando termine mi carrera en este mundo Y mi cuerpo ya haré cada existir Para que yo que yo esté vosotros también estéis Estoy segura de que mi alma es levantada Adelante hermana, adelante hermana A la presencia de Jesús mi salvador Es la esperanza de todo cristiano Y ha vivido en medio del dolor En la presencia de Jesús es enamorada Nunca jamás, nunca jamás vuelvo a morir Señor Madre ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo En los momentos difíciles Sigue adelante hermano y hermana Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro ayudador Señor, te bendecimos Espíritu Santo No habrá más llanto ni pruebas para mí Porque con Cristo mi Señor me iré a vivir Él ha cumplido la promesa que Él me hizo De que un día moraría allá con Él Es la esperanza de todo cristiano Que ha vivido en medio del dolor En la presencia de Jesús es enamorada Que ha vivido en medio del dolor Que ha vivido en medio del dolor Y en el dolor Y en la presencia de Jesús es enamorada Que ha vivido en medio del dolor Padre mío, bendice a tu pueblo a través de esa alabanza Señor